que difunde Presidencia de la Nación, están allí en la residencia de Olivos, ambos de, bueno, con cara seria, ¿no? Sí, sonrisas, abrazos, buena onda. Bueno, es que la verdad para festejar no hay nada, ¿no? En esta Argentina devastada. Pero bueno, esta es la primera foto del encuentro. Lo más amable de la foto es justamente el entorno. Lleva una hora, ¿eh? Yo lo cronometré más o menos cuando entró el auto, eran 8 y 17, casi 8 y 20, ahora son 9 y 24. Esto sí es un buen dato. Recordemos la reunión en aquel momento entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner duró 15 minutos, casi que entró y salió en aquel momento el expresidente Mauricio Macri de la Quinta de Olivos. Aquí por lo menos se están discutiendo cosas, ¿no? Digo, lo que habíamos hablado en la previa que tiene que ver, por un lado, con articular el traspaso, cómo serán justamente esos contactos. ¿Quién será el interlocutor de pose por el lado del gobierno? Parecería descartado que fuese su par justamente Agustín Rossi, perdón, se me había ido, iba a decir el chivo Rossi, pero bueno, a veces se la apodo. Agustín Rossi, sí, todo parece indicar que serán tanto Vito Velo como Santiago Cafiero, quienes habían hablado con él en la previa. Cafiero que obviamente ocupó ese lugar de jefe gabinete. Bueno, hablando de Cafiero, el domingo yo le pregunté a Diana Mondino cuando ya había pasado la elección, estaban ya saliendo del hotel después del resultado electoral, y ella dijo que también tenía previsto reunirse con Cafiero, que es su par en la Cancillería, ¿no? Ella estaba reuniéndose con varios embajadores, y a propósito de la reunión de Milley, mañana con gobernadores, acá me aclara muy bien nuestra colega de Jujuy, Rosario Agostini, Pory Agostini, que Gerardo Morales sigue internado en Cava, pero que el gobernador electo, Carlos Zadir, seguramente va a ser quien concurra, ¿no? Sí, claro. Al encuentro con Milley. Van a estar los 10, yo les he escrito a muchos de esos prensas, han ido confirmando que efectivamente van a estar, no saben, claro, por los otros, yo aprovechaba y decía, pero sabés, confirmame la lista, pero que los 10 van a estar justamente en esta reunión. Bien, perfecto. Vasito de agua mediante. Quien está fuera del portón verde para la calle es Nacho Damonte. Contanos, Nacho, ¿inminente la salida del presidente electo o todavía hay para un rato más? ¿Qué se sabe? Da la sensación, recién pudimos ingresar a la sala de prensa, hablamos con algunos colaboradores de la quinta, da la sensación que el encuentro o terminó o está por terminar, por algo también ya se ha difundido la fotografía que vean ustedes, gesto a gusto de los dos, tomando agua en uno de los jardines centrales de la casa principal que tiene la quinta, y hay un comunicado también que aparentemente todavía no lo puedo confirmar, si es un comunicado oficial de presidencia, sí, acá me dice un colega, ahora vamos a tratar de conseguirlo. Sí, sí, lo publicó la propia vocera Gabriela Cerruti, ya está colgado en su perfil. ¿Lo tenés, Maxi? Con, bueno, algunos detalles quizás de lo que haya sucedido. A ver, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos para compartir, dice 21 de noviembre de 2023, el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, recibió esta mañana al presidente electo, doctor Javier Milei, quien asumirá sus funciones constitucionales al frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos, con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las áreas, en las distintas áreas de gobierno. ¿Es hasta ahí o hay algo más? No, es hasta ahí, bien, bien cuento. Ok, bueno, hay que ver si en la cuenta oficial de X de presidente electo, que es la de Miley, publican ellos lo propio también, o no, ahora me voy a fijar. Bueno, y Gabriela Cerruti postea el mismo comunicado, diciendo el presidente recibe esta mañana. Sí, es la cuenta del Twitter de Miley por ahora nada, y esto, lo mismo que dice el tuit de Gabriela Cerruti, es lo que consta ahí en el comunicado. Sí, sí, es lo mismo, es una repetición. Sí, la de Miley es oficina del presidente electo, ¿no? Es inaugurada en el día de ayer para comunicar acciones de gobierno. En realidad la primera comunicación que hizo esa cuenta fue decir que no iba a haber más nombramientos hasta el 10 de diciembre, justamente para evitar las dos áreas clave que quedaron, por lo menos todavía vacantes, una de ellas el Ministerio de Economía, que no lo desgasten anticipadamente, ¿no? Bueno, en cualquier momento se abre el portón, Nacho, así que no llamás. A ver si Miley habla, no quiso hablar a la entrada, a lo mejor a la salida habla. No, me da la sensación que no, Débora, porque la verdad que va a haber mucha prensa y sería algo engorroso, pero la realidad es que si está por terminar la reunión, no es más de una hora de reunión, ¿no? Sí. Llegó 8 y 17, 8 y 20 se habrá sentado, 8 y 25 se habrá sentado con Alberto Fernández, media hora, 40 minutos va de reunión, y teniendo en cuenta el gesto que se ve en la imagen, es una opinión, no sé si corresponde, pero da la sensación de que no fue muy amistoso o cordial, quizás en ese sentido, ¿no? Porque están muy serios los dos, de mi ley nos sorprende, Alberto Fernández quizás si verlo tan serio. Perfecto, bueno, por supuesto tenés prioridad, Nacho, así que volvemos en cualquier momento, se espera la salida del presidente electo, nos vamos mientras a una brevísima pausa, pero antes llegó una nueva...